La pandemia del coronavirus está provocando un aumento sin precedentes en los niveles de pobreza en Latinoamérica, con 22 millones de nuevos pobres en 2020. Así lo reveló este 4 de marzo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, un organismo dependiente de la ONU, el cual estimó que el año pasado la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población y la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5%, niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años respectivamente. El total de personas en situación de pobreza aumentó hacia 209 millones, de las cuales 78 millones se encuentran en situación de pobreza extrema, lo que supone 8 millones más que en 2019, según el informe Panorama Social de América Latina 2020, presentado por la Cepal. La secretaria ejecutiva de la institución, Alicia Bárcena, aseguró además que el ascensor social se ha detenido y cerca de 59 millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos medios experimentaron un proceso de movilidad económica descendiente. Esto debido principalmente a la pandemia, que ha dejado 21,5 millones de casos y cerca de 700 mil decesos en la región. Bárcena lamenta que Latinoamérica haya tenido el 27,8% de las muertes registradas por COVID, representando apenas el 8,4% de la población mundial. La directora atribuye dicho fenómeno a razones como el hacinamiento, la falta de accesos básicos, los sistemas de salud fragmentados y el lento y desigual acceso a vacunación. El coronavirus ha agravado los problemas estructurales de la región, provocando la mayor crisis económica en los últimos 120 años, con una contracción en 2020 del 7,7% y una tasa de desocupación regional del 10,7%. Además, el nivel del PIB per cápita regional terminó el año pasado en el mismo nivel de 2010, lo que significa que la región se encuentra frente a una nueva década perdida como la vivida en la de 1980.